hola aquí estoy nuevamente donde era la playa de maniobras santa fe cambios el otro día estuve mirando la locomotora cooper y el loco tractor y aquí cerca hay una grúa que ahora vamos a ver una grúa que funcionaba a vapor iba sobre los rieles para encarrilar vagones u otro trabajo vemos la inscripción estado los engranajes la base donde se movía la pluma aquí posiblemente estaba la placa de numeración o de fabricante yo imagino que esto habrá sido la caldera por los distintos conductos o caños que tiene en su interior el cilindro donde enrollaba el cable los engranajes para los distintos movimientos y bueno es lo que quedó no sé si aquí estaba la caldera que está al lado en el otro vagón porque se ve una marca redonda de aquí y la cabina debe ser donde estoy pisando yo habrá estado aquí bueno es lo que quedó de esta grúa fierro fierros y fierros bueno no sé si se alcanza a apreciar pero el eje es mucho más grande mucho más ancho que el de los vagones claro con semejante peso yo no sé de qué origen será esta grúa es decir dice estado perteneció al ferrocarril del estado nacional pero no sé de qué país será recuerdo haber visto una itachi imagino que habrá sido japonesa pero no tengo datos como para decir si es o no esta bueno muchas gracias por haber visto este vídeo los invito a suscribirse al canal si aún no lo están o dejar algún comentario al respecto muchas gracias hasta el próximo vídeo un saludo un saludo Gracias.